Ante la exigencia de la Dirección Nacional de la Policía, el Departamento de Tránsito y Transporte de la institución será más exigente en el tema de la movilidad en las carreteras de Nariño. Claro, nosotros venimos trabajando en control operativo, tanto comparendos, digámoslo así, al transporte y comparendos al tránsito, o sea, vehículos dedicados al tema de carga, vehículos de servicio público, de pasajeros, de carga y vehículos de servicio particular, haciendo controles en todo lo que la normatividad nos exige, que debemos hacer como cuerpos operativos a lo largo y ancho del departamento. Advierte que se ha incrementado la accidentalidad en el país, no es el caso de Pasto, por la actitud irresponsable de conductores que regraban sus llantas de sus automotores. Esa es una de las tantas infracciones que se cometen y que ponen en riesgo la vida de los ocupantes de los vehículos, ya sea de carga o de pasajeros, porque una llanta reencauchada no cumple con las condiciones, puede generar un accidente, un desprendimiento de la capa superior o de la capa nueva, el reencauche que llaman ellos, y puede generar algún tipo de riesgo, ya sea que se estalle la llanta o genere algún accidente precisamente por esa situación. Entonces, todo eso son situaciones que controlamos a diario sobre las vías del departamento.